Bueno, el que le dio el triunfo al equipo hoy, al que todo aficionado hoy pues quiere escuchar al Randall, la verdad es que se trabajó muy duro, se hizo un gran esfuerzo, pero al final valió la pena. Pues sí, como usted dice, valió la pena todo el esfuerzo, ya vamos a sumar como está el partido de un punto, pero gracias a Dios se nos dio ese gol, más importante aún, sumar de a tres, estamos en casa, agradecerle a todos los que nos apoyan en la casa y más a los que vienen a vernos, que la verdad es que siempre estamos agradecidos de todos los aficionados que nos vienen a apoyar, eso es lo que ocupamos, y agradecido con los compañeros, siempre dieron el máximo esfuerzo, nunca nos dejamos vencer y ahí está el fruto, el gane. ¿Es su segundo o su tercer gol? Segundo, 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 sí. ¿Pero qué significa? Para un defensor hacer un gol y hacerlo de esta manera, que le da el triunfo al equipo ya finalizando el partido. Como te digo, siempre es importante, es una felicidad individual, un logro para uno muy importante, pero lo que más importa ahorita es el grupo, estoy agradecido por el gol, a Dios, a mi familia, que se lo dedico a mi familia, pero como te digo, aún más importante que asumamos de a tres como equipo.